Rony Producciones, Número 7, el no se llama, el no se titula, lleva por nombre, toca, toca, corazón Lo debo de José Lo Llamo, el nuevo inspirador del amor para todo el Perú Y aquí en el escenario, ya que canta para todo el mundo, le cantas tú, rumbo, rumbo Elegantes, elegantes, de corazón Dices que tu amor es de verdad, pero guardas tantos, tantos secretos Yo te amo con todo el corazón, tengo miedo, tengo miedo de perder Tengo miedo de sufrir una vez más Toca, toca mi corazón, como el arte por ti amor Yo no quiero sufrir más por ti Toca, toca mi corazón, como el arte por ti amor Enamorado, como un niño estoy por ti Enamorado, como un niño estoy por ti Rony Producciones, Guarmaca, Perú Para mi gran amiga, María Irma, en la ciudad de Jaén, un abrazo Yo sufro por ti Yo lloro por ti, mi amor Me hace daño, me hace daño el amor Me hace daño, me hace daño, me hace daño el amor Y la manos arriba, con distinto alemán de todas Manos ahora arriba, mis clientes Toca, toca mi corazón, me lo veo A su ciudad de Jaén, si no Oye mi amor El amor del amor, el mirador del amor, en el concierto Escúchalo La gente de Rony Producciones Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Saludos especial para la gente maravillosa De playa hermosa La gente maravillosa de calabocío Esa gente hermosa de calabocío, eso Cuánto los quiero, cuánto los quiero A los años La gente maravillosa De... Por chalanzo Eso La gente hermosa de palo quemado Claro, sí, que me recuerda palo quemado Si es que tu amor es de pena Pero perdas tantos, tantos secretos Yo te amo con todo mi corazón Ay, tengo miedo, tengo miedo de perder Tengo miedo de perder una vez más Toca, toca mi corazón Como la de porfía, amor Ya no quiero sufrir más por ti Toca, toca mi corazón Como la de porfía, amor Enamorado, como un niño estoy por ti Enamorado, como un niño estoy por ti Rony Producciones Mi amor Me hace daño, me hace daño El amor Y hace daño Que hace daño Enamorado, como un niño estoy por ti Enamorado, como un niño estoy por ti Enamorado, como un niño estoy por ti Dices que tu amor es de verdad Pero perdas tantos, como un niño estoy por ti Pero vuelvas tantos, tantos secretos Enamorado, como un niño estoy por ti Enamorado, como un niño estoy por ti Yo sufro por ti Yo lloro por ti Yo lloro por ti, mi amor Me hace daño, me hace daño Y yo lloro por ti ¡Sabraso! ¡Voy a la bola de la goza! ¡Arriba! ¡Las palpas! ¡Arriba, grita, arriba! ¡Es lo nuevo, nuevo!